Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital, ubicado en el barrio Reparto por arriba. Temprano pues se derrumbó un árbol acá, cayó, cedió por las condiciones del terreno y se llevó los cables del tendido eléctrico y derribó dos postes del tendido eléctrico. Ya el personal de COPECO han atendido el llamado, ya están acá, miren, trabajando el CODEN, COPECO y todo el equipo para tratar de levantar y habilitar esta calle. Permanecerá por varias horas más cerrado debido a que tendrá que venir el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Energía Honduras, para habilitar el poste. Este árbol se fue de raíz, se arrancó este árbol, bueno, este árbol estaba en la parte de arriba, en la parte de arriba, y se ha arrancado de raíz este árbol. Ya el personal del CODEN y COPECO están trabajando acá para habilitar. Claro, aquí no hay servicio de energía eléctrica, no hay servicio de energía eléctrica a toda esta zona, y vean ustedes todo lo que ha causado la caída de este árbol aquí en este sector. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi primo? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo bueno? Nada, aquí. Ya, ¿en cuánto tiempo más estará habilitado el paso? Pues ahora ya le toca a lo que es a Energía de Honduras que ellos vengan a habilitar el poste, porque se quebró un poste y un, creo que es un transformador. ¿Ya la parte de cortar el árbol ustedes ya lo están terminando, va? Sí, ya lo estamos terminando, COPECO y Comité de Emergencia Municipal. ¿Aquí este reparto por arriba? Reparto por arriba. ¿Este árbol estaba en la parte de arriba? No, pues creo que estaba aquí nomás, y de aquí se cayó. Se dio ahí por el terreno y todo, y por lo viejo, ¿no? Por lo viejo y por el terreno, que es tierra floja. Ahora, ¿ya se comunicaron con la gente de Energía de Honduras? Ya ellos ya vinieron, cortaron la energía, ahora estos jóvenes están esperando que nosotros les avisemos para venir a habilitar ya la energía. Bueno, el equipo del CODEN y también el equipo de COPECO que han trabajado acá para habilitar, bueno, todavía el paso no estará habilitado acá en el reparto por arriba. Están derramando todavía el árbol, cortando las ramas, el tronco del mismo, haciendo los pedazos. Después tendrán que, bueno, esta madera se la dejan aquí la gente, ¿verdad? Sí, esta madera que de aquí la comunidad sabrá, creo que se la van a llevar algunos vecinos para quemarla en sus fogones. Muchas gracias. El personal del CODEN que está participando aquí en este trabajo, donde se derribó este árbol, ya por viejo, por las condiciones del terreno, pero ya el personal del CODEN y el de COPECO han trabajado para habilitar el mismo. La espera es que venga Energía de Honduras y para comenzar a trabajar y habilitarles el servicio de energía eléctrica, que por lo menos tardará al menos unas dos, tres horas en hacer todo este trámite. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, junto a Alan Francisco, el Paco Velázquez, retorno con ustedes al centro principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias.